Algunas recomendaciones con respecto a la alimentación para poder sobrellevar esta cuarentena. Hola gente, ¿cómo están? Mi nombre es Cindy Milberg y les doy la bienvenida a mi canal de YouTube. Ay, hola chicos, perdón el retraso, perdón. No, es que estuve hasta último momento si salía o no salía de casa. Digo, opinión personal, me parece que no tendríamos que haber venido a trabajar el día de hoy. Un metro de distancia, chicos, un metro de distancia, por favor, esa es la medida. ¿Esto es un metro de distancia? Me parece que estamos muy cerca. Ya todos sabrán en la situación en la que nos encontramos gracias a este magnífico y adorable... ¡Gracias! En el video del día de hoy vamos a hablar un poquito sobre esta situación que todos estamos atravesando. Antes de comenzar con el tema del día de hoy, te quiero comentar a vos que estás mirando este video y no estás suscripto a mi canal. ¡Que te suscribas! ¡Es súper fácil! Activás la campanita de notificaciones, haces clic en el botoncito que dice suscribirse. Y de esta manera podés disfrutar de todo el contenido de manera gratuita. ¡Y listo! ¡Ya estás suscripto! ¡Ay! ¡Ah! ¡Del libro! ¡Del libro! ¿Se podrá tomar esto? En lo personal estoy totalmente enojada con este virus. Me arruinó mi marzo. Yo me iba a casar y lo tuve que suspender. Por lo que todos los días trato de verle algo positivo a esta situación. Y también invitarlos a reflexionar y a que nos cuestionemos un poquito como seres humanos lo que estamos haciendo y por qué la naturaleza nos castiga tanto. Antes de comenzar a darles algunos consejos con respecto a la alimentación para que tengan en cuenta durante esta cuarentena. Les voy a comentar un poquito sobre qué es esta enfermedad. El coronavirus es un virus que produce principalmente infecciones respiratorias que pueden ser leves, como una simple gripe en común, hasta enfermedades más graves. Hay destinos peores que la muerte. ¿Saben por qué se llama coronavirus? Se llaman así porque esta serie de virus tienen en su estructura una especie de picos que hacen que se forme como una corona. Y por eso le pusieron coronavirus. ¡Mira vos! No lo sabía. Los principales síntomas que se manifiestan ante esta infección suelen ser fiebre alta, cansancio, tos seca y debilidad muscular. Generalmente son los síntomas que se presentan en una gripe común. La Organización Mundial de la Salud ha estimado que el periodo de incubación de este virus, es decir, el periodo de incubación es desde que el virus no se infecta hasta que nos produce los síntomas, está entre 2 a 14 días. ¿Cómo se propaga este coronavirus? Lamentablemente, de una manera tan fácil y muy rápida. A través de las gotitas de saliva. También puede ser a través de las mucosas. Es decir, si nos tocamos con las manos sucias, puede estar el virus, los ojos, la nariz o la boca. ¡Diablo, señorita! Algunos datos de interés dicen que la mayoría de las personas infectadas se recuperan sin ningún problema de salud. Una de cada seis personas presentan complicaciones y generalmente suelen ser personas inmunodeprimidas. Es decir, aquellas personas que su sistema inmunológico está débil, lo importante es que tomemos las precauciones y llevemos adelante todas las medidas de prevención que se establecieron para poder evitar la propagación de este virus. Gente, con respecto al tema de la alimentación. ¡Ay, yo ya hice las compras! Me compré leche, me compré lácteos, carnes, todo, 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 todo ya para atender. Paquetes de arroz. Es que yo me compré galletitas, de todo, así que yo ya estoy lista para hacerle frente a este coronavirus. Mi recomendación es que se abastezcan de alimentos, de legumbres, de harinas, de cereales, de semillas y de frutos secos. Todos alimentos que sí van a ser que les rindan más y que además, como vamos a estar mucho más tiempo en casa, empezar a incorporar nuevos hábitos. Le pueden dedicar más tiempo a preparar comidas, a buscar recetas, a animarse a incorporar hábitos que, por falta de tiempo, no podían hacer hasta ahora. Tener un sistema inmunológico fuerte no va a ser que, si el virus nos tiene que infectar, no nos va a infectar. Pero por lo menos va a hacer que nuestro cuerpo esté más resistente para poder hacerle frente y para poder luchar contra ese virus. ¡Acércate, viejo! ¡Acércate! Que consuman muchas frutas, consuman muchas verduras, legumbres, cereales... Esos son los alimentos que tenemos que consumir. Tema frutas y verduras, yo les recomiendo que se compren aquellas que duran mucho más tiempo en la heladera. Las frutas, por ejemplo, tardan bastante días en ponerse feas, así que pueden comprarse frutas. Y todo lo que es verduras, por ahí tratar de evitarlas de hojas. Sí el repollo, sí el cale, que son verduras que duran mucho más tiempo en la heladera y no se les van a poner feas. Otra opción que, en este caso, es muy útil, el tema de los enlatados. Yo, si bien, no recomiendo siempre los alimentos enlatados por el gran contenido de sodio, de aditivos y todo lo que tienen. Pero bueno, en este caso no son alimentos tan malos y son una buena opción para que podamos abastecernos. Otra son las verduras que vienen congeladas. Eso también es otra opción que pueden tener en sus heladeras para poder ir preparando durante estos días. Otras recomendaciones que les doy es el tema de la higiene. Así como llevar adelante estas medidas que tenemos que tener para prevenir el contagio. De lavarnos las manos constantemente con agua y jabón y bien lavadas las manos. Desinfectarnos con alcohol, limpiar la casa, tratar de, si estamos enfermos o tenemos síntomas, no salir a la calle y no exponernos. Por favor, seamos conscientes, colaboremos entre todo. Recomendaciones de higiene con respecto a los alimentos. Dos, lavarnos las manos antes, durante y después de cada contacto con los alimentos. O utilizar los mismos cubiertos que cocinan carnes con verduras. Traten de evitar eso. En realidad todas estas medidas son medidas que tienen que llevarse a cabo todos los días de nuestras vidas. Pero bueno, ahora vamos a reforzarlas y recordarlas. Higiene, desinfecten las superficies, desinfecten todo lo que son los elementos para cocinar. Esas son cosas que siempre hay que tener en cuenta. Una cosa es limpiar, que es pasar un trapo y sacar la mugre. Y otra cosa es desinfectar. Para desinfectar tengo que utilizar un desinfectante. Por ejemplo, la lavandina. Esas son medidas que también nos van a ayudar en nuestras casas para poder estar sanos y prevenir el contagio de este tipo de enfermedades. Espero que les sirvan todos estos consejos que les estoy dando. Vamos a pasar esto lo mejor posible. Trabajemos entre todos para que esto se pueda pasar rápido. Porque la verdad que no es una situación buena. Y colaboramos y trabajamos entre todos. Lo vamos a poder derrotar. Aliméntense bien, coman sus verduras, coman sus frutas, coman sus legumbres. Mantengan fuerte y preparado a su sistema inmunológico para hacerle frente a este coronavirus. Les mando un beso gigante. Chicos, perdón, pero yo tomé una decisión. Los próximos siguientes días no voy a venir a trabajar porque me parece que es una falta de respeto. Y además, el sueldo todavía no aumentó. Así que yo, mi salud, no la voy a arriesgar. Buen día, chicos. Cuídense del corona. Nos vemos dentro de 15 días. O cuarenta. Chau, chau. 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 Chau.